Chicos, ¿cómo están? Quien les habla es el profesor Edwin Sánchez del curso de aritmética aquí en la Academia de Logical. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir la solución de esta preguntita de examen de admisión de la UNI que vino en el año 2019-2022. Cosa curiosa, en este examen de admisión, pidieron dos preguntas del tema de divisibilidad, algo que nunca había pasado, ¿no? Y eso lo vamos a compartir ahora. Muy bien, chicos, como ustedes pueden leer aquí, dice, determine el conjunto de valores de n. n tiene que ser un número natural, de tal modo que la expresión que he escrito por aquí, dice, sea divisible por 6. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar una pequeña transformación, de tal manera que nos asemeje o se acerque bastante a lo que es un múltiplo de 6. ¿Está bien? Empecemos. Entonces, por ejemplo, aquí la idea que ustedes deben tener, por ejemplo, sería multiplicar en forma distributiva. Entonces, por aquí tenemos el n igual a 2 por 3, sería 6n elevado a la 2. Luego vendría 2 por 2, 4n. Luego vendría 3 más 1, 3n. Y luego vendría 2 por 1, 2. ¿Está bien? Hasta ahí hemos logrado avanzar una expresión. Ahora, ¿por qué crees que se me habrá ocurrido esta forma de, esta estructura? Porque desde el momento en que vi el 2 y el 3 y al multiplicar dio 6, entonces eso es una gran ventaja, chicos. ¿Por qué? Porque 6 ya es un múltiplo de 6. Y multiplicado por cualquier cosa, ya es múltiplo. Eso ahí lo convierte. Ahora, por aquí podrías hacer o trabajarlo de dos maneras. Por ejemplo, una idea sería así. Este 4n más 3n podría ser 6n más n. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, pues chicos, aquí encontraríamos otro múltiplo de 6. Entonces, creo que el problema les han preparado especialmente para que justo coincida con ese 6n. ¿Estamos? Entonces, yo creo que ya está listo el problemita para salir, ¿no? ¿Por qué? Porque un múltiplo de 6... ¿Y qué tal? ¿Te está gustando la solución? Bueno, pues, ¿qué esperas? Puedes acompañarnos en nuestros ciclos Anual Uni y Semestral Uni en nuestros dos locales. Tanto aquí en San Martín de Porres como en San Juan de Leonacho. Te esperamos. 6 más múltiplo de 6. El resultado sigue siendo múltiplo de 6. Como yo quiero que la expresión es un n también salga múltiplo de 6, nos obliga a que n más 2 sean un múltiplo de 6, ¿no? Por el principio este de homogeneidad. ¿Estamos bien, chicos? Bueno, solamente quedaría despejar el valor de n, que sería algún múltiplo de 6 menos 2. Claro, uno busca en las claves y no aparece, pues, un múltiplo de 6 menos 2 tan bonito. Pero a nosotros nos han dado en forma de conjuntos los valores que debe tomar n. Entonces, aquí lo que ellos están utilizando es una variable auxiliar. ¿Para qué? Para detectar todos los valores de n. Por ejemplo, ¿no? Como es algún múltiplo de 6, entonces, chicos, este será 6 por algún número entero. Y ellos han elegido la letra t. Tú puedes haber elegido cualquier letra también, ¿ya? Y, bueno, entonces, t, ¿a partir de qué valor debe tomar? Pues, probemos. Si toma el valor de 0, sale menos 2. Pero el problema me había advertido de que n es natural. Recuerda que para la uni los naturales son a partir del 1. Entonces, con t 0 no va a cumplir. Si le ponemos t igual a 1, creo que podríamos encontrar nuestro primer valor de n. Y solo a manera de prueba, reemplazamos 4 por 2, 8 y 1, 9. 4 por 3, 12 y 2, 14. 14 por 9. Aquí hay un múltiplo de 3. En el 14 múltiplo de 2, definitivamente sí va a salir múltiplo de 6, como está pidiendo el problema. Terminemos entonces. Por lo tanto, el conjunto solución, por eso que lo han puesto en conjuntos, sería de la forma siguiente, ¿no? Serían todos los valores, como ustedes pueden observar en las claves. Ahí lo tienen, este... En las claves, a ver, vamos a ver cómo aparece aquí. En las claves que ustedes pueden notar, aparece 6t menos 1, de tal manera que t pertenece a los naturales, ¿no? Así están viendo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo sería? El n está formado por todos los 6t menos 2. Entonces, aquí escribiríamos 6 por t menos 2. Pero hay que ponerle restricciones al t, de tal manera que t es natural. Y por cada valor de t natural, o sea, 1, 2, 3, me saldrá algún valor para n. Y esto es lo que da solución al problema, chicos. Nos vemos.